Las calles charaleñas se han engalanado con motivo de los dos días de programación que se tienen para conmemorar la batalla del Pienta. Los actos iniciaron este jueves 3 con la obra Pienta, cátedra de la historia y homenaje a los héroes del Pienta. La Pienta ya tiene un soporte grandioso que es lo que nosotros debemos consolidar y la responsabilidad está en ustedes, en los estudiantes, en que asuman, se enteren y lean qué fue lo que pasó aquí. Para tener argumentos, cuando les toque ir a las ciudades y a eso, para que sean difusores y mantener esa llama viva en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí en nuestra región, desde antes de los comuneros, es fabuloso por las personalidades históricas que tenemos y tenemos que empezar a descubrirlas y a sentirnos bien. Mañana 4 de agosto la programación iniciará a las 7 de la mañana con los honores militares y ofrenda floral. A las 7 y 30 el desfile histórico en memoria a la libertad y a las 9 y 30 de la mañana se realizarán los actos protocolarios, saludos, reflexiones y un minuto de silencio por los mártires de la batalla del Pienta.